Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo usar WhatsApp en nuestra computadora. Este es el primer método de tres que les voy a enseñar. Abrimos el navegador y vamos a la página web.whatsapp.com Se nos va a presentar el siguiente cartel. Debemos seguir las instrucciones. Primero, abre WhatsApp en tu teléfono móvil. Segundo, toca el icono de menú y selecciona WhatsApp Web. Tercero, apunta la cámara de tu teléfono móvil a la pantalla para capturar el código. Y listo, ya podemos usar nuestro WhatsApp en la computadora. El único requisito es que nuestro teléfono móvil esté conectado a Internet, ya sea por Wi-Fi o usando datos móviles. Y que WhatsApp esté abierto. Recuerda que es una forma poco segura de mantener nuestra privacidad. Por eso es recomendable que cierres la sesión de WhatsApp en la computadora si no la vas a usar. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.